Bienvenidos a un nuevo Huevo Live. Hoy estamos aquí con Sarria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muy contento. Recién llegado a Madrid. ¿Cómo estás viviendo tus primeras horas, entre comillas, en la capital, a la previa de la salida del disco? ¿Qué hablaremos de él? Pues bien, con nervios, no te voy a mentir, porque han sido muchos años, bueno, han sido muchos años, han sido dos años y medio de trabajo con este disco y ya me hace falta quitarmelo de encima y por fin tocarlo y que la gente lo escuche y un poco entrar en fase de recompensa para nosotros, que es poder tocarlo y poder ya salir de concierto y hacer lo que nos gusta realmente. Perfecto. Pues vamos a hacer una primera ronda de preguntitas de música para que nos cuestes un poco de tus gustos, que escuchas y así. Y ahora nos ponemos en serio con el disco y nos cuentas todo lo que quieras. Vale. Vamos a empezar. Te voy a preguntar preguntas cortas, respuestas. Intentaremos que sean cortas, pero si no lo son, no pasa absolutamente nada. Vale. Una canción que representaría tus 18 años. You can always get what you want, de la Rolling Stone. Guapísimo. Vale. Y una canción diferente que te venga a la cabeza ahora mismo, así de la nada. De aquella época también. Everybody's Talking, de Harry Nilsen, que es la banda sonora de Cowboy de Medianoche, que me parece una de las mejores canciones que se han escrito nunca. Vale. Una canción que te gustaría versionar próximamente. Canción para mi muerte, de Sui Generi, de Charlie García. Guau. Qué chula. Vale. Si yo ahora te pido que abras tu móvil y abras tu aplicación de música predeterminada, ¿qué canción saldría de estas que tienes en bucle de No Parar de Escuchar ahora mismo? Cualquiera del Purple Rain, de Prince. Me ha dado muy fuerte con Prince. Muy fuerte. Ahora sí. Vale. Una canción que uses para cantar en la ducha. Everybody's Talking. Es que justo ahora mismo estoy monotema con esa canción. Perfecto. No pasa absolutamente nada. Y si yo te propongo hacer un festival ideal para ti, con cuatro artistas que pueden estar vivos o muertos, ¿quién formaría ese cartel? Los Lemon Twigs, los Parcels, Lemon Twigs, Parcels, Drag Dealer y Sarria. Muy bien. Eso te iba a preguntar, si tú lo ibas a ver desde abajo o te sumas el cartel. Me lo vería desde abajo, pero me gustaría subirme también un rato. Vale. Vale, vamos a centrarnos ya un poco más en la parte de tu proyecto disco y demás. Así que, una frase que me puedas decir que defina lo que estás haciendo ahora mismo o lo que es tu música. Yo creo que el título del disco es buen resumen de lo que estamos contando con este nuevo trabajo. El mundo es cruel, pero creo en él. Creo que es un poco el mantra de todas las canciones del disco y un poco las canciones parten de un punto crudo, de darte cuenta de lo que no te gusta del mundo, de lo que no te gusta de ti mismo, pero tienen siempre un toque de esperanza, que creo que en ese título está bien recogido. Entonces, para mí el argumento del disco es un poco ese, de aceptar el mundo en el que vivimos, pero con una visión optimista y con una versión esperanzadora del mismo. Vale. Y si yo te pidiese que me dijeras una canción para darte a conocer y decirle a una persona, mira, escucha esto y vas a saber quién soy, qué hago y de qué va el disco, por ejemplo. Pues la que abre el disco, el cálido paso del tiempo, me parece una buena entrada al resto de canciones. Y tiene también tanto el cierre como el principio. Hay un punto de partida en el álbum y un punto final muy claro en las dos canciones. Y creo que te diría esa porque creo que introduce bien dónde nos metemos luego en las siguientes canciones. O sea, como que te invita a seguir el viaje de todo el disco. Vale. Bueno, hemos hablado ya del título del disco. ¿Me lo podrías describir con una palabra? ¿El disco? Sí. O dos, te dejo. Ecléctico y sentido. Vale. Me gusta la mezcla, por supuesto. Si te pregunto por un sueño por cumplir ahora mismo. Grabar con Jonathan Wilson. Es mi sonido favorito. Es mi sueño más... Clarísimo. Sí. Vale. Bueno, hemos visto que mañana tienes firma y showcase en Marillans. Que invitamos, por supuesto, a la gente a acercarse y ver un poquito más de lo que va a ser este disco. Y también hemos visto que tu próxima fecha es en la Sala Sol. Sí, señor. Algo que nos puedas contar de cómo lo estás preparando, cómo lo estás viviendo, qué ganas tienes. Pues yo noto, tanto en mí como en el equipo, un optimismo y una ilusión muy bonita. Creo que todos estamos cumpliendo un sueño sacando este disco, tanto la banda como yo. Y yo noto que tenemos ahora mismo una energía muy bonita a la hora de subirnos a tocar y a la hora de trabajar juntos. Creo que se van a encontrar una banda muy ilusionada, muy orgánica y una banda de verdad que se mira, que se ríe entre ellos y un show muy vivo. Pero lo más bonito de eso, yo creo que somos un grupo de personas ahora mismo que vive ilusionada con lo que estamos haciendo. Y a mí me da la sensación muchas veces cuando veo un concierto de que esa ilusión muchas veces falta sobre el escenario. O a veces veo conciertos de grupos que me gustan mucho pero que son muy rígidos. O no me da la sensación de que haya una complicidad. Y creo que en eso tenemos un punto fuerte. Nosotros que estamos muy conectados, somos casi una familia, somos más que una familia en realidad. Convivimos prácticamente a diario juntos y se van a encontrar una banda muy verdadera que ama la música y que se quiere mucho entre ellos. Y que realmente eso es una parte fundamental para un concierto porque yo creo que se pega también un poco al público. El ese optimismo y el decir, lo vivo con otra visión, el concierto, por así decirlo. Yo creo que la gente, lo que nosotros tenemos entre nosotros se lo transmitimos a la gente y se retroalimenta después en el concierto también. Las últimas veces que hemos venido aquí ha sido además muy emocionante y hemos notado como un fervor especial aquí en la gente de Madrid. Y ha sido, la verdad, que las dos últimas veces que hemos venido muy emocionante con la banda completa de ver que el proyecto aquí conecta con la gente. Y que viene gente emocionada, que se trae a sus niños que son fanáticos del proyecto y tienen todo el merchan y tal. Y es como que está empezando a ver ese tipo de público que a mí me hace ilusión porque yo fui así de niño también. Totalmente. Todos hemos sido eso con una banda. Yo lo sigo siendo. Y mola mucho encontrarse con como un mini yo del pasado. Sí, total, total. Pero con tu música. ¿Entendemos que habrá más conciertos en un futuro? Sí, tenemos, vamos a estar en Málaga en un festival nuevo que se llama Galaxy Sound. Vale. Estamos también en 101 Music Festival con Betust Amorla y con Marilia compartiendo cartel. Que me hace especial ilusión porque es la Plaza de Toros de Málaga que... Claro, tira, ¿no? Sí, va a ser una noche especial. Y luego tenemos también Porta América, tenemos el río Verbena y dentro de poco anunciaremos otra parte de la gira que viene un poco más adelante después del verano y que estamos ahora mismo rematando y que espero que dentro de poco podamos ponerlo. Pues recordamos a todo el mundo que puedes seguirte en redes y demás para estar atentos a la gira. Que también puedes seguir tu perfil de artista en WeGo para ver todas las fechas que vayan anunciando y demás y les llegará un aviso. Si le dan al botoncito de seguir de dónde vas a estar y así. Pero creo que la mejor carta de presentación para esa futura gira y el futuro disco que sale en unas horas, como quien dice. Totalmente. Va a ser verte tocar, aunque sea en un espacio un poquito más reducido y sin banda. Así que todo tuyo. Cuéntanos con qué vas a empezar. Pues voy a empezar con la primera canción de la cara B. que es una canción que casi se convierte, casi fue single, pero al final no ha sido single. Y es una canción que a mí me gusta mucho tocar, que me dio un poco, estaba enganchado a una canción de Donnie Hathaway y se llama The Ghetto. Es una canción que habla como de un barrio con unos sonidos muy orgánicos del barrio, de fondo y tal. Y me obsesioné mucho con esa canción y más o menos a raíz de ahí salió El Agujero, que es el inicio de la segunda cara del disco. Pues vamos. Mis ojos tristes como el cielo tronando de amor verdadero se mojan los secos. La noche clava sus espadas sin saber muy bien por qué me quedo en la cama, hoy no me pienso mover. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. Se olvida lo malo se queda lo bueno y el ansia de echarte de menos me ha vuelto tan ciego que no me quiero curar. A veces me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, de mí. Ya sabes que quiero salir del agujero. Ya sé que la vida está fuera y que esta no es manera de vivir, dejando que duela voy a alejarme de ti. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. 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 Del agujero. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. Tarde o temprano tendré que salir del agujero. Me he equivocado. Me empiezo otra vez. Arderé con el verano Limpia de sangre mis manos Que ha muerto el amor Pídeme Que nos queramos Dime que no ha sido en vano Partirnos en dos Haz de mí tu voluntad Duéleme sin compasión Que este amor Es ciego Cubriré De rosas negras Cada agujero que deja en el tiempo tu ausencia Haz de mí tu voluntad Haz de mí tu voluntad Mi bolero Rosas negras se llama, que no lo he dicho Bueno, ya para terminar Voy a hacer una canción que me parece La canción más divertida que tiene el disco Y una canción que Que me gusta mucho porque la instrumentamos Muy enfocado A una filosofía Beatles O a un sonido muy de McCartney Cuando empezó en solitario Y una canción muy sencilla De dos acordes, pero que a mí me gusta mucho Tengo muchas ganas de tocarla Con la banda Siempre se me hace raro, la verdad Cuando no estoy con la banda Defender las canciones yo solo Me pone muy nervioso Pero bueno Esta canción en concreto Es de las que mejor suenan Con acústica de voz Espero Y nada Me voy a despedir Con mala racha Ya lo sé No he sido nada fácil Y aunque lo intenté No di con la manera De pararlo Algo va mal Me perdí Muy dentro de mi mente Y desaparecí Ahogado por mis sucios pensamientos No puedo más Solo es una mala racha Pero a ver si se me pasa ya Ojalá pudiera ver el mundo Como lo haces tú Es todo tan profundo Y tan amargo Dentro de mí Amada Me perdí Muy dentro de mi mente Y desaparecí Ahogado por mis sucios pensamientos No pude más Solo es una mala racha Pero a ver si se me pasa ya Solo es una mala racha Pero a ver si se me pasa ya Solo es una mala racha Pero a ver si se me pasa Solo es una mala racha Pero a ver si se me pasa ya Mala racha Nada, pues ha sido un placer estar aquí Muchas gracias por la invitación Tenía ganas además de reencontrarme con Guillermo Que hace mucho tiempo que no lo veía Y nada, os invito a que os hagáis con el disco Hasta el día de mañana jueves Tenéis disponible el disco en preventa Con unos sorteos muy chulos Sobre todo para guitarristas Que estemos sorteando un pedal De La República del Tono Y un bolso y una correa De los amigos de Bluebell Straps De hecho la correa Es justo como esta Y nada, lo podéis conseguir En sarriamusica.com Os invito a que os vengáis mañana A Marilien a la firma Y si no podéis mañana Pues que vengáis en abril A ver a la banda completa Y nada, que os haya gustado Y muchas gracias por tenerme Un placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!